El Centro de Interpretación de Tiedra fue un proyecto que cuando llegó a la oficina nos interesó desde el primer momento porque, aparte de que creaba un empleo femenino, que es el que asienta realmente a la población en el medio rural, era un proyecto que venía a cambiar el paisaje y venía a transformar y a producir un nuevo cultivo en el territorio, como era la lavanda. El proyecto desde el primer momento nos interesó muchísimo y le tenemos especial cariño porque fue el primer proyecto que está en lo que nosotros denominamos la Milla Líder. Y decimos la Milla Líder porque en apenas medio kilómetro tenemos un montón de iniciativas líder que fueron subvencionadas con los diversos programas de desarrollo que hemos tenido. Así tenemos un centro de transformación de paja, a continuación tenemos un centro también de transformación de biomasa y tenemos la propia destilería de lavanda y un poquito más adelante tenemos el observatorio astronómico Cielo y Tiedra. ¿Replicable esto? Pues por supuesto que es replicable, como se ha replicado en otros sitios de Castilla y León, pero no nos tenemos que quedar aquí. Hay otras muchas cosas que se pueden hacer y es lo que tú comentas, que hay que buscar los diferentes nichos de cosas que se pueden hacer en el medio rural. Esta idea está dando mucha visibilidad a todo, incluso al municipio, incluso al pueblo. O sea que estás dando una visibilidad que igual si montas esto quizá en una ciudad, no sé qué, pues igual no. Igual no lo sé, que yo es lo que... Hombre, yo esta iniciativa en un sitio que no fuera mi pueblo no lo habría hecho. Esto del desarrollo rural es algo que no tiene tope. Es decir, hay que tener siempre unas metas, porque siempre hay cosas que mejorar. Existen en Castilla y León pequeños municipios que son ejemplo de innovación colectiva. Cuando los diferentes agentes sociales, públicos y privados caminan en un mismo sentido, el de la innovación, sus acciones e iniciativas repercuten positivamente en la habitabilidad y la proyección del territorio. Un ejemplo de estos municipios lo encontramos en la localidad vallisoletana de Tiedra, enclavada en la comarca de Montestorozos. Con menos de 300 habitantes, Tiedra se ha convertido en un importante destino turístico y de actividad económica. Sus habitantes han aprendido a poner en valor su historia y su patrimonio, y también las posibilidades que ofrecen sus condiciones físicas y naturales, lo cual no siempre resulta sencillo como nos cuenta su alcalde, Nuno Gato. La gente ha empezado a valorar lo que tiene aquí, yo creo, cuando ha visto que venían turistas de fuera. Cuando han visto que los demás vienen a valorar lo tuyo y entonces ya nos lo creemos. Pero bueno, al final es algo que compensa, porque al final se ha conseguido también eso que se pretendía. No solo poner en valor los recursos, los edificios que teníamos, sino que los propios habitantes lo valoren y lo valoren como propio. El primer paso para reactivar el pueblo lo dio la Corporación Municipal con la adquisición y la rehabilitación de su castillo medieval, que hasta 2004 había sido de titularidad privada. Los trabajos de rehabilitación, financiados en parte gracias a los fondos líder gestionados por el Grupo de Acción Local, consiguieron resaltar la importancia histórica de Tiedra y dar pie a otras iniciativas de carácter arqueológico y patrimonial. Desde esa primera idea de explicar nuestro origen medieval, a partir de ahí fuimos ampliando horizontes. Porque nosotros enfrente tenemos la ermita, que es un edificio precioso con un valor artístico reconocido y que ahora mismo lo que vemos es un edificio barroco, pero que sabemos que desde el siglo XII se ha ido reedificando. Pero es que la ermita está en un espacio que está declarado por la Junta como bien de interés cultural, como zona arqueológica, porque está sobre las ruinas de una ciudad basea y romana. Bueno, pues con los restos que los vecinos tenían guardados, restos que han aparecido en superficie, hemos conseguido también hacer un aula arqueológica para explicar cómo era este espacio y este paisaje en época basea y en época romana. Conservamos todavía en pie tres de las cuatro parroquias que hubo, la ermita, el pósito, que era la panera donde se almacenaba el trigo, bueno, pues también está rehabilitado para usos culturales. El antiguo matadero, que es un edificio civil del siglo XIX, bueno, pues es un edificio que también le tenemos rehabilitado. Y al final, todo esto, bueno, pues ha hecho que Tiedra ahora mismo sea un referente turístico en la provincia. La atracción del turismo propició la apertura de nuevos negocios en Tiedra, como restaurantes o un hotel rural. Además establecieron otros proyectos impulsados por los fondos Líder, como la destilería y el centro de interpretación de la lavanda, los centros de transformación de paja y biomasa y el observatorio astronómico Cielo y Tiedra. Todas estas iniciativas apuntalan un desarrollo que todavía se encuentra en proceso y que según el alcalde de Tiedra tiene que ser incentivado por la administración pública, agilizando las gestiones burocráticas y favoreciendo fiscalmente a quien decida emprender en el medio rural. Si no queremos que se nos mueran los pueblos, hay que incentivar a quien quiere invertir en los pueblos. Porque si no, la realidad es la que es, en los pueblos hay menos servicios que en cualquier capital. Entonces si eso no lo contrarrestas, vamos a decir, económicamente, pues no, no se puede aguantar. Entonces tendremos que hacer que la gente pueda vivir cómodamente en los pueblos, que no hay otra. Además anima a las pequeñas localidades a que descubran los recursos que podrían permitir su desarrollo y a establecer redes de colaboración entre municipios. Sí que es cierto que hay muchos municipios que tienen no los mismos recursos, pero otros similares. Y ya no solo eso, sino porque hay veces que un municipio tiene un recurso que se puede complementar con el que tiene el pueblo de al lado. Somos muy individualistas y muy pocos daos a colaborar con el vecino. Pero aquí o remamos todos en la misma dirección o si no nos quedamos... Queda el barco encallado. Antonio Fonseca es el gerente de Aromáticas del Duero. La empresa se constituyó en 2005 con el objetivo de buscar cultivos alternativos al cereal. Gracias a los fondos líder Aromáticas del Duero, pudo acceder a ayudas para hacerse con maquinaria y establecer su destilería en Tiedra. En torno a las instalaciones gestiona 400 hectáreas de plantaciones de lavanda y lavandín, plantas aromáticas que aprovechan las características ideales del entorno, como el clima, la altitud o las propiedades del suelo. La empresa da cobertura a varios agricultores de la zona y comercializa aceites esenciales de lavanda y lavandín, muy utilizados en cosmética. Antonio gestiona también la empresa de aprovechamientos forestales Biomasas del Duero, cuyo centro logístico se encuentra también en Tiedra por su condición de punto intermedio entre la masa forestal y la ubicación de sus clientes, sobre todo gallineros. El principal producto que ofrece es la astilla térmica. Nosotros vamos al monte, limpiamos los montes, reducimos el índice de incendios y aprovechamos esos residuos forestales en generar energía, en generar energía verde. En nuestro centro logístico tenemos una criba que lo que hacemos es diferenciar por granulometría a los tipos de astilla, pues teniendo una astilla un poquito más pequeña, una astilla intermedia, una astilla un poquito más grande, porque las diferentes calderas se utilizan en los diferentes tipos de astilla en función de la granulometría. Antonio resalta la importancia de la iniciativa individual a la hora de buscar posibilidades y líneas de negocio en el campo. El principal problema, sin embargo, radica en el volumen de normativa que es necesario observar por parte del emprendedor, así como la gran cantidad de tiempo que es preciso invertir para resolver cuestiones burocráticas. Porque al final tenemos que ceñirnos a una normativa europea del Estado, de la comunidad autónoma, de las confederaciones hidrográficas, de las normas urbanísticas, es decir, hay tal normativa que cumplir para montar cualquier cosa en una parcela rural que te quedarías asombrado. Y muchas veces yo creo que eso se podría, si no evitar, porque al final la normativa hay que cumplirla si que fuese una tramitación más sencilla. Los campos de lavanda se han convertido en uno de los atractivos turísticos más importantes de la comarca de Montestorozos. A su alrededor han surgido otras iniciativas destinadas a completar la experiencia del turista, como el centro de interpretación Tiedra de Lavanda, dirigido por Luz Ruiz, quien además es originaria de Tiedra. Pues nosotros hemos visto que a medida que crecía el número de plantaciones, pues era un atractivo turístico. Y realmente nos venía la gente todos los años a ver el campo, a sacarse fotos, querían ver la destilería, les parecía un elemento muy curioso, muy interesante. Y bueno, pues fue la idea un poco de crear esto. O sea, en principio pensamos hacer una pequeña tienda, porque nos pedían el aceite esencial que hacemos en el campo. Y claro, un aceite esencial hay que etiquetarlo bien, hay que... Bueno, y entonces pues fue un poco el origen. Y luego ya pues nos fuimos liando. Realmente es un mundo tan interesante. A todo el mundo que viene a los campos le surgen un montón de preguntas que son las que hemos tratado de resolver aquí. El centro de interpretación realiza visitas guiadas para explicar las distintas variedades de la planta, así como su historia, sus aplicaciones y el proceso de destilación para extraer sus aceites esenciales. Además de esta parte más didáctica, el centro también comercializa tanto los aceites esenciales como otros productos. Jabones, cremas, miel de lavanda... Trabajando en colaboración con otros productores de la provincia. Las sinergias, eso es importantísimo, vamos. Mira, yo por ejemplo, aquí para la tienda, pues yo los saquitos térmicos, pues me los aburre a una chica de Medina. Hay unos llaveritos con lavanda, pues yo les doy a lavanda unas chicas de arroyo. O sea, dentro del municipio me quedo con gente que está interesada en hacer este tipo de cosas y no me cojo y me compro un palé en China o donde sea y me pongo a vender aquí esto, ¿cómo se llama? Pues souvenirs. Pues no, yo creo que es muy importante hacer cosas con una cierta calidad y que también repercuta en que otra gente que está por aquí, pues bueno, pues tenga un complemento. Igual no es su actividad principal, pero bueno, a mí me hace una parte de los productos o lo que sea. O igual que, por ejemplo, nosotros tenemos pastas de lavanda, pues las hace una confitería que son de aquí de Tiedra. Bueno, pues normalmente, y bueno, pues vamos muy poquito a poco, pues incorporando ese tipo de cosas. Uno de los objetivos del Centro de Interpretación es el de seguir atrayendo visitantes fuera de la temporada de floración de la lavanda, por lo que ya se está planteando introducir sistemas de realidad virtual para visitar las plantaciones. Tanto la plantación de aromáticas como el Centro de Interpretación fueron apoyados por los fondos LIDER, gestionados por el GAL Zona Centro de Valladolid. A Luz le gustaría poder crear más espacios de contacto con la administración y con otras entidades técnicas o investigadoras, para generar redes de colaboración y poder así plantear la viabilidad de diferentes proyectos. En cuanto a ayudas, yo os digo, la parte de lo que es el grupo de acción local, pues fenomenal, porque tienes un trato además muy cercano, y digamos que es una ayuda económica, eso está claro. Que probablemente si no hay una ayuda económica de esas características, ya una cosa que te parece una locura, pues te parece mucho más locura todavía y ni siquiera te la planteas, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, pues eso, que tienes... Porque claro, realmente son proyectos nuevos y todo lo que creas es como nuevo. Es decir, yo he montado esto, he hablado de esto, porque a mí se me ha ocurrido hablar de esto y hablar de esto y hablar del otro, pero dices, y si saco este producto es que lo estoy sacando yo, y por qué saco este producto yo tengo mis ocurrencias, ¿no? Pero bueno, que al final, pues si no tiras tú, pues no va a tirar nadie, o sea, entonces es un tema que, claro, que te pesa realmente. La experiencia de Tiedra representa una forma de entender la innovación y la activación del medio rural de manera integral. Las diferentes iniciativas personales o colectivas, así como las redes de colaboración que pueden surgir entre ellas, consiguen con el paso del tiempo darle un carácter singular al territorio. Y yo en este caso, pues fíjate, como hemos empezado y nos ha tocado todo esto, pues me ha tocado implicarme en todo, todo, o sea, yo he hecho de todo, yo he dado las charlas, yo hago esto, yo hago lo otro, yo si vamos a Intur, a Fitur, allí voy yo a hacer la presentación, pero haces todo tipo de trabajos, desde el primero hasta el último. Buscar alternativas, pues significa ver qué es lo que más se puede adaptar en tu territorio, ver qué uno tiene capacidad de hacer, estudiar las posibilidades, y que eso significa un estudio concienzudo de lo que uno puede hacer. Por eso te digo que esto, que sí que es replicable, es decir, aunque no todos los pueblos tengan tanto patrimonio, por así decir, al final hay que ir complementando, porque un municipio puede tener más recursos artísticos y el otro puede tener un restaurante que sea de referencia, que es otro recurso también fundamental para el turismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!